Vamos a ir, Loreliza Sí, sí Vamos a ver mi casa Para él Hice canción con muchos cabellos Humapina yambi, humantayani Humapina yambi, machantayani Humapina yambi, humantayani Oye, chelita hermosa Y si no me quieres Matristo Y si no me quieres Matristo ¿Qué es? Eso de querer mi tenero Mi de una cosita Mi grito y mi de una cosita Eso de querer tenero Mi una cosita Mi grito y mi de una cosita Cosita bonita Entra por los ojos Mi grito y mi de una cosita Entra por los ojos Mi grito y mi de una cosita Y si no me quieres, y si no me quieres, mi amor, es lo de amar recién ha tenido sus cositas, yo te amaría por tus cositas cariño, pero si no me quieres, andate conmigo. Y 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 si no me quieres, andate conmigo.